Música Balas, matracas, geles y gangas haciendo lo mío Enfrarse a matí por cordones, cucumbers, bloques y jales Luchas troneando el sur de la calle Arre pues arre que siga la rueda Paula Carrucha, el switch de la yega, hacemos mi manera Sucia bandera, en las industrias los perros Jangueran, la trufa se rifa Digo a la placa, los compas haciendo bolsitas pesadas Y hubo que transa, soy de la iguana Ciudad de los cerros, nuevo en los 3D Ya lo sabes wey, sabores en polvo Me gusta lo bueno, cállate mugroso Aquí pequeño trayendo la mierda 15 cachivas dejando la merca Doing my thing, doing my thing Doing my thing, haciendo lo mío Doing my thing, doing my thing Doing my thing, haciendo lo mío Doing my thing, haciendo lo mío Multilight a números de los gheros Pancho en la city, bendice el hood Gangas en barrios, tripeando mis wood Flash en da putas, Razzle Melon Baja la vida en my barrio homes Todo al millón, la raza la pinta Homies tirando las vuelas malditas Peace pa' las mijas, póngase en línea Vuelta en siete, es pegando la cuina Línea en el D, es noche de ronda Tráete la lata pa' marcar la zona Locos y locas, fuma las bombas Aquí en el barrio pa' ser piedra y mota Drogas y drogas es dinero loco Pares marchando en los negocios Doing my thing, doing my thing Doing my thing Doing my thing Doing my thing Haciendo lo mío Doing my thing Haciendo lo mío